Música Bien, pues como ustedes todos saben, a través de un excelente trabajo desarrollado por el DICRIN de la Policía Nacional, se ha logrado, conjuntamente con el Departamento de Investigaciones de la Fiscalía de Eduard, pues dar al traste con cinco personas hasta este momento individualizadas en la comisión de horrendo hecho en contra de este destacado comerciante y además abogado de la provincia de Duarte, que lo fue el señor Bernardo. El Ministerio Público ya ha procedido a depositar por ante el Tribunal de la Oficina de Atención Permanente, la medida de cohesión, y estamos a la espera. Hemos tenido conocimiento que han existido algunas inhibiciones por parte tanto de jueces como de personas a posibles representaciones de los imputados, y pues estamos a la espera y listos con el Ministerio Público para conocer la medida de cohesión en su momento particular. En relación a la calificación jurídica en este caso, ¿será declarado complejo por la multiplicidad de participación? Pues claro que estamos solicitando la declaratoria de caso complejo, no solamente por la gravedad del hecho, que obviamente se trata de un asesinato, por la multiplicidad de imputados y además las circunstancias propias de este proceso. ¿Qué decir en los familiares de la víctima? Bueno, pues como saben, de parte de la Fiscalía, además de manera particular, pues lo sentimos profundamente, así se lo hemos manifestado a sus familiares, y pues nosotros estamos totalmente seguros que con el aparato y la cantidad de pruebas que han sido colectadas a través de los organismos de investigación, tanto de la Policía Nacional como del Ministerio Público, obtendremos una condena en su momento, en el momento del conocimiento del juicio, ejemplar en contra de estos imputados. ¡Gracias!